Bueno, está en una situación de crisis el hermano del papá. Está tratando de calmarlo la policía bonaerense. No sabemos qué pasó. Ya tranquilo. Son dos, son dos. No, no está detenido, no está detenido. No, está nervioso, no abre. Bueno, se lo está... ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó, señora? Bueno, se están, se están, la policía se está llevando al tío de Sheila, al hermano del papá. Lo están tratando de subir a un patrullero. Lo está subiendo la policía. ¿Qué pasó? Bueno, la gente está reaccionando La patrulla de la policía federal Ahí están llevando al tío de Sheila Al hermano del papá Está también con una mujer La camioneta de la policía federal se ha detenido Se ha detenido acá La gente está muy alterada La gente está realmente muy alterada Acá lo vamos a ver Bueno, ahí se tapa la cara Llora el tío de Sheila Se lo lleva la policía federal Se vivió una situación de muchísima crisis Dentro del predio Nosotros desde el exterior escuchamos gritos Hubo corridas Tuvo que intervenir la policía de la provincia de Buenos Aires Lo trataron de contener entre varios comisarios Y a partir de ese momento Salió el tío de Sheila Tomado de los brazos Y ahora está dentro de una patrulla de la policía federal A ver Estoy buscando la cámara Ignacio quedó detenida la patrulla Bueno, hay un dato Hay un dato muy sensible Hay un dato muy sensible Llevan a otra persona más A otra persona más Del tío Al otro tío también lo llevan adentro de otra camioneta De la policía bonaerense Los dos tíos de Sheila Son trasladados Los dos tíos de la policía federal Suscríbete a la policía capital de la policía